Amigos y seguiremos siendo amigos Señores y señores, éxito que la misma dice Tu ladrón y yo ladrona Tu ladrona y yo ladrona Tu ladrón y yo ladrona Me robaste el corazón Me robaste a tu primero El amor y el alma mía Ahora me toca robarte Sea de noche y sea de día Tu ladrón y yo ladrona La misma condición Tu ladrón y yo ladrona Me robaste el corazón Me robaste a tu primero El amor y el alma mía Ahora me toca robarte Sea de noche y sea de día Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Como siempre te he querido Y nunca yo te olvidaría Oye, bien lo que te digo Si te atreves a ser mía Como siempre te he querido Y nunca yo te olvidaría Oh, 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 oh Oh, 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 oh schlimme Yo homenaje, yo homenaje, yo homenaje, ay yo siempre sigo sincera Me robaste mi cariño y el amor que soy sincero, lo que quiero yo de ti es el amor del serpentero Yo homenaje, yo homenaje, yo homenaje, yo siempre sigo sincera Me robaste mi cariño y el amor que soy sincero, lo que quiero yo de ti es el amor del serpentero Y más allá Yo homenaje, yo homenaje, yo soy sincero, lo que quiero yo de ti es el amor del serpentero Yo homenaje, yo homenaje, yo homenaje, yo homenaje, ay yo siempre sigo sincera Yo homenaje, yo homenaje, yo homenaje, yo siempre sigo sincera Me robaste mi cariño y el amor que soy sincero, lo que quiero yo de ti es el amor del serpentero Yo homenaje, yo homenaje, yo homenaje, yo homenaje, yo homenaje, yo siempre sigo sincera Me robaste mi cariño y el amor que soy sincero, lo que quiero yo de ti es el amor del serpentero En Isla Cévaco Me robaste mi cariño y el amor que soy sincero, lo que quiero yo, yo homenaje, yo homenaje, yo siempre sigo sincera Arru, ue, arru, ue Arru, ue, arru, ue Hasta las siete de la mañana Llega a la bacha, al otro lado Para que suba la marea Llega al otro lado Tu ladrón, yo ladrón La misma condición Tu ladrón, yo ladrón Te robaste el corazón Me robaste tú primero El amor y la anomía Ahora me toca robar O sea de noche, o sea de día Tu ladrón, yo ladrón La misma condición Tu ladrón, yo ladrón Me robaste el corazón Te robaste tú primero El amor y la anomía Ahora me toca robar O sea de noche, o sea de día Yo homenaje, yo homenaje Yo homenaje, yo homenaje Yo homenaje, yo siempre he sido sincera Me robaste mi cariño Me robaste mi cariño Y el amor de mi sincero Lo que quiero yo de ti Es robarte ser puentero Yo homenaje, yo homenaje Yo homenaje, yo homenaje Yo homenaje, yo siempre he sido sincera Me robaste mi cariño Y el amor de mi sincero Lo que quiero yo de ti Es robarte ser puentero Yo homenaje, yo homenaje Yo homenaje, yo siempre he sido sincera Yo homenaje, yo homenaje Yo homenaje, yo homenaje, yo siempre he sido sincera Yo homenaje, yo homenaje, yo siempre he sido sincera Yo homenaje, yo siempre he sido sincera Ahora como a las seis y media La milla y el ratón En el puerto Oye, chille, mujeres Y dice, 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 dice Arriba, 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 arriba Y la marea Falta agua, nada más ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Ahora clavó ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro!